Aunque lo intentó por segunda ocasión el ciclista Ruiz Rojas, más conocido como Bebote, no logró cumplir el reto de Frontera a Frontera, actividad que realiza con el fin social. El deportista llegó hasta Palmar Norte, donde se tomó la decisión de no continuar debido a las condiciones climáticas, ya que se registró mucha lluvia. Salió este domingo en la madrugada Peñas Blancas rumbo hacia Pastocanodas con un recorrido de 670 kilómetros. Esta es parte de la transmisión que hizo CDR Ciclismo y Cleteando y algo más sobre este reto. En este momento transmitiendo desde el centro de Pérez Celedón. Después de un descanso aproximado de 45 minutos, Luis Rojas Valverde vuelve a carretera, vuelve a montarse en su bicicleta para tratar de conseguir el reto de Frontera a Frontera. En este momento estamos saliendo del centro de Pérez Celedón. Vemos a una gran cantidad de personas que estaban esperando a que Luis se levantara nuevamente y poder seguir con este trayecto de Frontera a Frontera. Gracias a todos los que se están conectando en este momento a nuestra transmisión. Vamos acá escoltando un pequeño pelotón en la zona de Pérez Celedón. Pérez Celedón que también tiene restricciones vehiculares. En este momento vemos solamente en carretera taxis, motocicletas, pero tenemos una calle bastante despejada. Vemos bastantes ciclistas que han salido a acompañar a Luis durante un buen trayecto. El ciclista tenía como objetivo recaudar víveres para ayudar a familias afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19.